La pelota es en la mitad de la cancha de Koundé, Koundé que la va tocando para Barane, se quiere amigar el conjunto francés con el varón, juega la pelota a Barane, la toca para Conaté, el del Liverpool la suelta por la mitad del campo, va para Mbappé, la toca de primera, juega atrás para Hernández y Hernández de vuelta, mucho más atrás para Barane, Barane se viene hasta la mitad de la cancha, ataca a Francia ahora con el jugador del Manchester United, llegando hacia campo rival, juega por la derecha para Dembélé, Dembélé que la toca de vuelta atrás para Conaté, se vienen los morenos franceses abriendo la pelota para Hernández, corre Hernández, primero pasa para Mbappé, un amague de Mbappé, la toca hacia atrás, el juego que viene de vuelta para Conaté y Conaté que la toca sobre el círculo central, Francia y la pelota en cuatro minutos y medio del partido, cero para Francia, cero para Marruecos, pero se viene Griezmann por la derecha, atención que esto puede ser peligroso, no toco para el medio, el remate que viene de Mbappé, el rebote que queda de vuelta para Mbappé, le pega la zurda, rebota la pelota, ahí está el gol de Francia, viene, 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 ¡gol Hernández! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Teo Hernández! Apareció para pegarle de zurda después de la primera ofensiva de Francia en el partido, después de que hicieron girar la pelota de izquierda, derecha, derecha, izquierda, una vez más, atacaba con Barane, Barane que la soltó en un gran y extraordinario pase, lo vio entre líneas a Griezmann, que entró al área, en posición de número siete, el centro, el rebote que le quedaba para Mbappé, que no le podía pegar nunca a la pelota, rebotó una y dos veces, pero ese rebote largo finalmente, derivó para la entrada de Hernández por el segundo palo, por la izquierda y por sorpresa, nada que hacer para Moro, que salió como un arquero de Humboldt, pero no pudo evitar que el zurdazo de Teo Hernández se convierta a los cuatro minutos y medio, en el primer grito de gol, en el gol de Francia que se mete en la final, Francia a uno, Marruecos cero, Hernández lo hizo a los cuatro minutos del partido. Lo habíamos charlado aquí en Radio Nacional en la previa, un gol antes de los cinco minutos cambia todo, bueno veremos si lo hace, pero en todo caso el poderoso es el que golpeó, una jugada rara, todos fueron a marcar a Mbappé y por eso pudieron evitar que el crack francés hiciera el gol, la pelota se desvió y se levantó mucho la pose de bailarín de Teo Hernández, yendo con su pierna surta más de un metro para bajarla violentamente y meterla junto al palo, fue una delicia, gana Francia y esto recién empieza. Segundo gol de Teo Hernández con la camiseta de la selección francesa, el hombre de 25 años que juega en el Milan. Está Dari, Colomuani a la cancha en el equipo francés con la camiseta número 12. Ya está Mouani, el 12, mientras le pega a Choriza la pelota que va más allá de la mitad de la cancha. También está Abde, el número 16 en el conjunto de Marruecos, Abde, el jugador del Osasuna. Allí va la pelota por la mitad de la cancha, es de Marruecos pero fue mala la entrega en este caso de Dari, la entregó para Choumini, Choumini que la juega en corto, va el juego de Francia otra vez, peleando por esa pelota, la toca para Mbappé, Mbappé, un rodeo muy bueno, rodeo por la izquierda, se viene Francia, quiere que quede la victoria con Durán, engancha para pegarla, le toca para Mbappé, engancha y le pega Mbappé, 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 un rebote y viene, 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 gol de Francia, 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 ¡Gol de Francia! Buani, primera pelota que toca debajo de los tres palos y el arco del triunfo se le abre a Francia para ver ahora sí la vida en rosa porque Francia lo sufrió, lo padeció durante todo el partido. Francia se mete en la final de la Copa del Mundo con otra jugada extraordinaria de Mbappé que entró tribuliando en el área la quiso colocar sobre el segundo palo, otra vez él la quiso definir otra vez él le quiso pegar al arco, pasó dribleando entre jugadores que parecían tonos en uno de ellos rebotó y ese rebote le quedó a Muani que entró para tocarla debajo del arco ante un gol que nada podía hacer y Muani le pone el 2 a 0 al partido extenso, largo, 2 a 0 para Francia a falta de 10 minutos Francia se mete en la final el gol de Muani, Francia ve Marruecos 0 exactamente como se los contó, se los relató Jorge Godoy con esa gambeta individual, con esa capacidad para destruir una defensa áspera, dura, rocosa un gol que llega en el momento justo para Francia que tira a la basura todo el gran esfuerzo del buen equipo marroquín estuvo muy cerca de convertir la diferencia de jerarquía en un área y en la otra quedó patente, quedó clarista en este partido